Hola, yo soy Arroba M, Carolina Olloste, Vice Ministra General TIC y me encuentro hoy en la cárcel El Buen Pastor. Estamos en un evento muy especial de teletrabajo, una de las grandes iniciativas del Plan Vive Digital. La tecnología solo tiene sentido si logra hacerle la vida más fácil a las personas, si le ayuda a cambiar la vida, si le divierte la vida, si la vida se convierte más próspera. Ya empezaste, la reducción de la pena se da cuando uno estudia o cuando trabaja, ¿has hecho algo de esto? ¿Ya has empezado? Como hace poquito me condenaron, ya pasé papeles y todo eso, entonces me voy a meter a educativa. Y estuviste hoy en el anuncio de los ministros de que vamos a instalar un punto biodigital y de que vamos a tener aquí tecnología y va a haber entrenadores para que aprendan a utilizar la tecnología. Es como una nueva esperanza, como un nuevo aire que nosotros tomamos, de que sí podemos seguir adelante y sí podemos salir de aquí más rápido. ¿Cómo podemos animar a otras personas que están en este momento privadas de la libertad, que son apáticas y que no creen ni siquiera que el teletrabajo puede ser una opción? ¿Qué le dirías tú? Es una oportunidad que no hay que perderla, sino aprovecharla que ellas se van a dar cuenta con el tiempo de que sí se va a ver frutos en ella. Muchas gracias y Dios te bendiga. Esto hace parte de la política del presidente Santos de construcción de paz. Y no hay, no cabe duda, que la tecnología se convierte en el mejor mecanismo de construcción de paz en la medida en que empareja las oportunidades de todos.